Señorita Miley Yunuen López Garzón, ve la luz del día por primera vez un 24 de abril del 2007 en Huitzuco Guerrero. Hoy día cuenta con 17 años de edad, hija de los señores Mayórico López Castrejón y de la señora Liliana Isabel Garzón Robles. Es la primera de dos hermanos, Miley e Iker López Garzón. Sus tres primeros años de preparación fueron en el Jardín de Niños Francisco Figueroa Mata de esta población. Y para darle seguimiento a sus estudios y adquirir más conocimientos, la inscriben en la escuela primaria profesor Conrado Abundes. La escuela secundaria técnica número 46 Rubén Uriza Castro es el siguiente escalón en su preparación académica, siendo una alumna muy dedicada y comprometida con sus estudios. Actualmente cursa el tercer año en el CBT 175 de Huitzuco en la especialidad de contabilidad. Desde pequeña, Miley fue amante del deporte, practicando el básquetbol, el badminton, el handball, representando a Huitzuco y a Guerrero en diferentes eventos deportivos. Miley, una jovencita con mucho potencial, cargada de energía, siempre dispuesta a participar en todos los retos que le presenta la vida. Hermosa, simpática, talentosa. Hoy busca un lugar en la historia de nuestro municipio de Huitzuco, participando en el Certamen de Belleza de las Fiestas Patrias, para ser una de las reinas más jóvenes en la historia de nuestra histórica ciudad. ¡Ánimo y hasta la victoria!